... Señores, buenas noches, buenos días, buenas tardes en cada parte del mundo que nos sigue este medio de comunicación. En este momento nos encontramos aquí, en el sector de Madre Vieja Sur, los americanos detrás del supermercado Inés. En la tarde de hoy, varios desconocidos mataron al dueño del dealer que está atrás, el joven de apodado Juan Carlos. Hasta el momento, según informaciones obtenidas en este sector, este joven inició este negocio desde el inicio de la pandemia. Pero hoy, varios desconocidos le quitaron la vida, pero al instante también cayó uno de los atracadores frente a dicho negocio. Esperamos que las autoridades del lugar, tanto del Ministerio Público como también la Dirección General de Investigación Criminal, DICRIN, pueda recoger todos los videos de la zona con lindantes de la cámara que está cerca aquí, en este sector. Para Candela Pura, en Santiago, Guasapo, Noticias y más, en este momento nos encontramos en el lugar de los hechos en San Cristóbal. Hace unos momentos, el INACI se llevó loca, hizo el levantamiento de los cadáveres con el fin de hacerles los lautosias correspondientes. Sigan nuestro canal de YouTube, bienvenido Montaz Pirón. Suscríbete, también sigue nuestra página, Guasapo, Noticias y más, Guasapo te informas, como también en Twitter, Guasapo. El magistrado al Junto del DICRIN están haciendo el levantamiento en estos momentos. del lugar, como se dice en la materia criminalista, haciendo el levantamiento donde están las cámaras de vigilancia de aquí, de la zona donde ocurrió el hecho. Guasapo, Noticias y más. No, no, tranquilos, tranquilos, tranquilos. No, no, tranquilos. No, tranquilos. No, tranquilos. No, tranquilos. Señores, como ustedes podrán observar, en estos momentos está prácticamente investigación criminales de CRIM en el terreno donde pasaron los hechos, haciendo el levantamiento de donde están algunas cámaras cerca del sector donde ocurrió el hecho lamentable en la tarde de hoy. Candela Pura en Santiago, Prensa Extrema, Prensa Extrema, como también Noticias Campuzano, Noticias San Cristóbal. Suscríbete a mi canal de YouTube, bienvenido Montaz Pirón. Ya me alegre. Me alegre, bienvenido. Acomendado, así, bienvenido, lamentablemente. Acomendado, así, bienvenido. Acomendado, así, bienvenido. Damos un breve, dame el favor, para cogerle tres, dame el favor. Gracias. 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 Gracias.